Buenos días familia, estamos aquí con el amigo Rigo de Autodetail y Films y vamos a hablar del mundo del tintado de cristales porque la mayoría hemos pensado siempre que el tintado era más oscuro, menos oscuro pero hoy aquí vamos a descubrir que hay un mundo detrás, así que comenzamos ¿Qué ocurre con esto del mundo del tintado de cristales que ha evolucionado tanto? Estamos hablando de que hace unos años tú ibas a un establecimiento como este y la gente te decía quiero más tintado, menos tintado y tal, pero es que ahora que si nanocerámicas, que si transmisión de la luz, del calor explícanos un poco mejor cómo va esto. Bueno el mundo de tintado de lunas ha evolucionado mucho, igual como el tema de coches y cualquier cosa pues cuando ya se crearon las láminas solares hace 50 años pues eran muy simples como cualquier cosa entonces pues ya empezaron a sacar más tecnologías para empezar a rechazar aún más el calor ¿por qué? porque las láminas de hace 50 años, que eran las tintadas, digamos las negras, absorbían solo el calor de la luz visible y bueno de eso tenemos que hablar primero, que es el calor ¿no? o sea que sentimos, porque mucha gente se cree que solo la luz visible calienta y el sol y tal, pero que hay detrás del sol ¿no? de la radiación solar, pues el espectro solar es muy amplio ¿vale? o sea nosotros vamos a hablar solo de ultravioletas, luz visible e infrarrojos ¿vale? porque hay rayos gamma, rayos X, microondas, no se que, pero no llegan en la tierra sino solo estas tres luces llegan en la tierra y las tres luces calientan, calientan por igual, pero la cantidad de porcentaje que llega de ellas hay que hablarlo, o sea las ultravioletas tienen una onda muy muy corta entonces tienen un 3% del calor que sentimos del sol, o sea la energía solar tienen solo 3% esos son dañinos para la piel, porque como son cortas empiezan a reaccionar con los electrones, entonces se paran los electrones entonces clases física ya, a tope entonces pues ya se puede crear un cáncer, lupus y tal, es muy peligroso ¿no? entonces se tiene que proteger sí o sí para que veáis que es un tema también de salud, no solo estética, de que si llevo los cristales tintados me queda más bonito, menos bonito, o sea es un tema de salud también sí, los ultravioletas, entonces pues en el espectro solar pues las ultravioletas están hasta los 380 nanomiclas para que lo entienda que es un nanomiclas, sí o sea un milímetro tiene un millón de nanomiclas, o sea que es imposible de verlo con el ojo humano ¿no? sí y de 380 nanomiclas hasta 700 pues ya es la luz visible, o sea la luz visible que yo te veo a ti, tú me ves a mí ¿no? entonces pues este espectro de la luz visible pues calienta más o menos un 43% digamos que 3% ultravioleta más 43% de la luz visible ¿no? entonces ¿qué pasa con las láminas solares? pues una lámina muy negra absorbe más luz visible o sea por ejemplo si te vas a un taller de tintado y le dices oye mira quiero el 5% ¿qué significa el 5%? pues el 5% significa que te transmite solo 5% de luz entonces absorbe un 95% de la luz visible y digamos si absorbe 95% de la luz visible absorbe también el calor ¿no? de la luz visible exacto y a partir de 700 nanomiclas hasta 2500 micras ya viene el espectro de los infrarrojos amigo los infrarrojos exacto o sea si ves el espectro solar cuando te dicen de la luz visible que ves el espectro pues a la esquina de la derecha está el color rojo y a la izquierda está el color violeta ¿no? si entonces si sigues más allá ya nuestro ojo no lo puede ver más por eso se llama infrarrojo y ultravioleta entonces pues ahí ya empieza el calor que es más o menos un 54 o 53% ¿no? de toda la energía solar que llega aquí en la tierra lo que se suele decir de que como antiguamente ocurría tú te tintabas los cristales estamos hablando ya de hace bastantes años tú hacías un viaje relativamente largo y llegabas a destino y tú decías como es posible que llevando el clima lo que está destintado tenga una sensación de agobio y de calor tremenda o sea ¿qué son los infrarrojos? esos son los o sea es la parte más difícil de explicarle a una persona que son los infrarrojos porque como no lo pueden ver es muy complicado por eso nosotros tenemos las lámparas eso de calor para enseñar las lámparas que molan mucho que son los infrarrojos ¿no? entonces claro digamos que ultravioleta tiene ondas muy cortas luego empiezan las o sea la luz visible que nosotros lo podemos captar con nuestro ojo y luego vienen ondas aún más largas que son los infrarrojos entonces claro un material poliéster vale plástico digamos pero poliéster se hace el tintado no puede absorber estos infrarrojos se puede absorber ya un quizá hasta 12% por ahí ya casi nada casi nada y se tiene que absorber ¿cómo se podría absorber esos infrarrojos? pues empezamos otra vez hace 50 años lámina tintada pues empezamos la tecnología ¿cómo empezó? pues con las láminas metalizadas estas láminas introducían partículas o una capa de metal en la lámina entonces esos absorbían el calor infrarrojo entonces rechazaban aún más calor que las láminas pintadas es decir no penetraban en el vehículo exacto se hacían como una barrera pero tampoco podrían absorber todo el calor y luego empezaron con nanocarbono y tal pues empezaron a absorber aún más calor y luego la última tecnología que existe ahora son las cerámicas las cerámicas que digamos el cerámico es el silicio ¿no? que se utiliza para paneles solar para absorber todo el calor del sol y así lo puedes detallaron de coche así ya lo podéis o sea se puede absorber todo el calor bien el sol no pierde calor entonces tú lo puedes utilizar como electricidad ¿no? entonces lo mismo pasa con las láminas no cerámicas del mercado tienen partículas de cerámica entonces te absorben todos los infrarrojos si todo no porque depende de tecnología de cada marca ¿no? depende de la marca exacto ¿tú por ejemplo? bueno la nuestra marca que utilizamos nosotros es xp y utilizamos la xr plus porque tienen también uno por debajo que es la xr black pero nosotros utilizamos el tope de gama en tope de gama que absorben hasta 98% los infrarrojos exacto esta lámina es de multicapas de cerámica entonces por ejemplo la xr black absorbe un 74% 76% por ahí pero la xr plus como tiene multicapas lo que traspasa de la primera capa lo pide a la segunda entonces al final te absorbe todo el calor entonces yo la pregunta que tengo ahora cualquier espectador que nos esté viendo ahora si yo que tengo en este caso niños los quiero proteger ahora que llega el verano y los quiero proteger bien no solamente por estética y demás sino que los quiero proteger bien además de viajes largos cuando vas a la playa al campo a la montaña ¿qué me aconsejarías? nanocerámicas o sea no hay otra o sea no hay otra o sea nanocerámica porque al final las láminas tintadas sí que absorben el calor pero no es lo mismo que no sentir casi nada el calor o sea los niños digamos que es el calor directo que tú empiezas a sentir un montón de calor y nada pues con las nanocerámicas pues te pones nanocerámica y no sientes nada entonces no empiezas a sudar no sé si te lo ha pasado alguna vez estás en invierno conduciendo no tienes lámina solar y hay sol y empiezas a sudar y como puede ser como puede ser si hace frío y bueno y si ya vienes el coche negro como nos ocurre ahora ya no te digo si exacto el coche negro absorbe aún más el calor o sea se hace un horno dentro ¿quién me van a ir a comprarme un coche negro? repárate porque la vas a pasar también para el mantenimiento bueno eso no hay problema el fanático y el tema de mantenimiento ya sabéis que somos un fanático pues eso que nanocerámica sí o sí así el niño estaría más cómodo el asiano estaría ahí llorando chicharrando ahí como los infiernos exacto pero sí que una si no hay por ejemplo hay mucha gente que no llega al presupuesto de nanocerámica no significa que las láminas tintadas no sean buenas sí que son buenas quitan el calor súper bien pero todo depende del bolsillo en lo que si la gente pues por un poco más de dinero se compra una nanocerámica pues va a tener mucho más comodidad para el niño aparte de que hablamos solo de personas pero si no también por los asientos la tapicería la tapicería pues por el calor la tapicería empieza ya a derritirse y se estropea entonces siempre es mejor una nanocerámica para un coche de alta gama o para las familias o también que tiene mascotas también también y luego pues la lámida tintada la durabilidad la durabilidad pues es un mundo muy amplio el problema está en las láminas tintadas ahí ya la gente lo que tiene que elegir es digamos no lo que te dice el detalle o sea lo que porque hay mucha gente que no te dice la verdad entonces pues lo mejor de todo es entrar en la marca que te ofrecen saber de dónde viene esta marca porque en esto hay mucha historia eso es otra historia es otro mundo daría para otro vídeo el tema de las calidades y demás exacto ya sabéis que lo barato sale claro así que vamos a hablar de la durabilidad con una calidad buena o muy buena digamos que las láminas tintadas existen dos vamos a hablar solo de las láminas tintadas no vamos a hablar más de las tecnologías durabilidad láminas tintadas cuando eliges una lámina tintada tienes que elegir las láminas tintadas que están se dice deep dye tint o sea tintado en profundidad ¿qué significa eso? pues cuando vienen los plásticos vienen transparentes ¿no? el poli-share que hablamos antes entonces empiezan a tintarse pues hay dos maneras como hacerlo dos procesos dos procesos exacto uno es más muy pero muy barato y el otro es mejor ¿no? entonces el primero que es muy barato viene la capa de poliéster que es transparente aquí ponen adhesivo mezclado con tinte ya lo tienen ahí mezclado el adhesivo tinte y te hacen en un día de aquí a Madrid de kilómetros de lámina ¿no? entonces es súper barato ¿qué pasa con estas láminas? pues normalmente el poliéster tiene una capa de rechazo de ultravioletas entonces cuando vienen los rayos del sol cuando la lámina está pegada en el cristal sí llegan aquí y empiezan a joder el tintado sí, a joder significa estropear empieza a estropear todo el adhesivo y la pintura junto y empieza a reaccionar ahí y empieza a salir pompas pierde color exacto pompas pierde color se pone en color morado o también se pone totalmente transparente me ha venido mucha gente que me dice oye quiero tintar las lunas y vienen aquí y me dice y le digo cuando me llaman le digo ¿tienes tintado? la lámina me dice no, no, no no tengo nada del coche bueno vienen aquí le digo está yendo de tintado digo no se me ha venido así o sea lo he comprado así digo yo sí pero mira está totalmente transparente o sea por poco dinero más te compras unas láminas que son tintadas pero de alta calidad ¿qué significa? pues viene el poliéster está mezclado aquí dentro o sea la capa de la pintura está dentro aquí y aquí está el adhesivo entonces cuando vienen los ultravioletas tiene una barrera de ultravioletas el poliéster ahí está la clave y entonces aquí ya la pintura está intacta y te va a quedar siempre negra por eso tienen garantía de por vida de por vida para la pintura o sea para el tinte que no se te va a estropear nunca nunca de tema de pompas eso ya depende en qué o sea en qué sitio estás ¿no? si estás en Barcelona o estás en más abajo Andalucía pues normalmente nosotros más o menos damos garantía por 10 años para las pompas que si te eso ya son 10 damos 10 porque lo tenemos seguro que aguantan 10 pero aguantas mucho más es mucho y para la lámina tintada ¿vale? entonces pues claro cuando compres en un taller de tintado en lunas primero tienes que saber de dónde provienen estas láminas normalmente las láminas tintadas en el adhesivo de mala calidad provienen de Corea Corea o China que han traído aquí los rollos grandes los han homologado en España han creado su marca y empezaron a vender a precio barato y listo y listo y luego existen las otras láminas que son americanas de momento no conozco ninguna marca americana que produce láminas pintadas en el adhesivo todos tienen láminas buenas digamos casi todas no conozco ninguna o sea es el tema de garantías de durabilidad yo no sé vosotros pero yo sinceramente no me la jugaría o sea yo no sé esto muy rico pero yo quiero probar ya la máquina porque sinceramente mola mucho vamos a probarla bueno pues ya estamos aquí con la máquina a ver explícanos rico pues bueno esta máquina en realidad lo que lo que es es que tiene top bombillas que sacan solo infrarrojos no es que sacan también el calor de la luz visible sino solo los infrarrojos porque está montada así pues para que la gente entienda que son los infrarrojos del sol ¿por qué? porque con esto tú lo enciendes y tú notas cuánto calor infrarrojo rechaza una lámina y no hace falta saber cuánto calor de luz visible quita porque ya lo tenemos o sea una lámina cuando es negra ya está quita el calor o sea quita todo el calor de la luz visible pero el problema está en los infrarrojos ahí depende de cada tecnología de lámina que te empiezan por 30% y hasta la nuestra que es hasta 98% de momento es la mejor del mercado o sea ninguna saca tanto calor ¿vale? o sea perdón que absorbe tanto calor lámina o sea cristal transparente lámina tintada si lo quieres probar tú mismo o dale tú mejor ese cristal transparente o sea no tiene nada o de luego esto ya quema mucho ¿eh? luego la lámina tintada quita el deslumbramiento pero no hay mucha diferencia en infrarrojos sí o sea no hay nada y esa es la nanocerámica con esta no notas nada 98% exactamente lo que os comentaba la sensación de decir que llevo el clima a una temperatura baja no debería de estar pasando el calor que estoy pasando y estoy achicharrado y esta es nanocerámica transparente igual como si fuera un cristal normal o sea que quita esta te absorbe más o menos un 92% los infrarrojos que tú dices oye que no quiero ir tintado porque no me gusta lo que sea tienes aquí esta opción y no pasas calor eso es para el calor otra vez otra vez que te ha gustado ¿no? sí que me ha gustado me ha gustado porque os puedo asegurar que es una pasada la diferencia de cómo lo notas en la mano y ahora tendríamos esta es la la nanocerámica transparente y aquí ya viene el cristal normal que no tiene que no tiene protección con lámina solar qué pasada de verdad y esta es la la transparente o sea que lo pones en las delanteras ¿qué va a hacer esta en la transparente? ¿qué va a hacer esta en la transparente? pues como es transparente esta lámina absorbe la radiación infrarroja porque tiene partículas de cerámica pero va a entrar la luz visible entonces te va a entrar calor entonces esta te absorbe más o menos un 51% del calor más o menos por ahí el total del sol ¿no? de la energía solar porque de infrarrojos 92% ya sabéis que en España el tema de las láminas delanteras algo que tengáis un tipo de enfermedad diagnosticada con papeles del dermatólogo no es posible también en las láminas pintadas hay casos porque nosotros nos escriben muchos proveedores y tal de todo tipo mexicanos o coreanos o lo que sea nos escriben nos envían sus láminas para probar qué tal se comporta y tal y nosotros siempre porque sabe qué pasa que no es que muchos talleres intentan engañar a los clientes sino son los mismos proveedores que engañan los talleres y los talleres sin querer engañan los clientes que no lo hace entonces nosotros siempre para que no nos pase nada de esto que sin querer si puede haber una confusión exacto tenemos esto este medidor este medidor 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 de la radiación solar mide la luz visible vale o sea que cuanto negro es una lámina y los ultravioletas y los infrarrojos entonces eso se pone por ejemplo digamos en por ejemplo en esta que es la XR Plus si 70 se pone aquí o se pone en esta y entonces tú mides ¿cuánto es? pues mira a ver que salga en la cámara por ejemplo 98% la XR Plus ¿no? de infrarrojos hay muchos que nos han escrito y tal y que nos han traído las láminas absorbe 90% 85% esto el otro no sé qué mejor es esto ya está lo miras y hasta ultravioletas he visto yo que absorben un 20-30% algunas láminas o sea que no tienen ni las capas protectoras de ultravioletas o sea siempre un taller tiene que tener eso siempre o sea la lámina tintada también por los que claro ellos no se están mirando de la cámara pero no están sintiendo el calor entonces pues mira la diferencia de infrarrojos la lámina tintada pues te absorbe más o menos un 10-15% por ahí lo mismo esto o sea si vas en algún taller y te dicen mi lámina que es tintada absorbe 50% de infrarrojos mentira o sea te están mintiendo mentira quizá quiere él o quizá no quiere pero o sea te están mintiendo la lámina tintada no pueden absorber más de 10-15% o sea es el tope de ellas luego claro si tiene una lámina nanocerámica pues ahí ya empieza quizá te puede absorber 98 quizá 50 60 ahí ya depende de la tecnología de lo que hablamos antes sí 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 del proveedor que le vende las láminas siempre proveedor americana o sea otros proveedores muy poco de fiar ¿por qué? porque también llevan muy poco en el mercado o sea aparte de coreanos también marcas europeas que van muy bien pero no sabemos cuánto va a durar la lámina ¿por qué? porque llevan 5 años en el mercado entonces ¿cómo vas a saber tú cuánto o sea cómo puedes darte una garantía de 10 años o de 15 o de 20 o de garantía por vida si lleva 5 años en el mercado o sea esto es el ámbito de América exacto los americanos han creado eso y siga yo o sea por ejemplo la XP lleva en el mercado más o menos son 30 años ¿vale? hay otras marcas tipo SolarGard que ya lleva más de 50 años que aquí en España se conoce SolarCheck también y luego hay Lumar que llevan también unos 50 años de mercado Santec hay un montón de láminas americanas en España aunque muy poca gente le dices mira XP o mira SolarGard o mira esto no no le entiendo muy poca información por eso vas al taller y te dejas llevar la verdad es que esta explicación rico me ha parecido chapo chapo dicho lo cual no sé si te ha quedado alguna duda más no 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 bueno a ver si tenéis duda lo ponéis en comentarios y encantado de contestaros lo hacemos siempre Rigo es el momento de poner a nuestra Pantera Negra en tus manos venga vamos a ello vamos chau 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 por fin ya ya lo tenemos ya lo tenemos ha quedado muy guapo muy guapo ahora destaca mucho más que un coche normal si con Supra normal sin cristales ahora este con cristales destaca muchísimo más ahora sí pues ese es el certificado de homologación este es el certificado esta parte es el certificado de homologación que te lo pide la policía ITV después de mirar los sellos en cada cristal. Entonces siempre el certificado tiene que certificar que estos sellos que tenemos ahí de la marca y del modelo están homologados en el Ministerio de Industria y está todo aquí. Y esta parte son los datos del coche para la garantía que te he dado. Y ahora el mantenimiento de los cristales y estos días también. Eso es importante. Primero de todo cuando te instalan el tintado de lunas, depende si estás en invierno o en verano. En invierno la duración de curación de la lámina, porque la lámina como se aplica con agua y jabón, entonces se tiene que evaporar todo el agua para que el adhesivo esté 100% pegado. Entonces la duración en invierno puede ser hasta dos semanas y en verano pues lo tienes en una semana como mucho, ya lo tienes listo el coche. El tema de la limpieza. Nunca, nunca tienes que utilizar productos abrasivos, amoniaco, ¿vale? O sea limpia cristales normal, siempre ver ahí. Normalmente casi 95% de los limpias cristales no llevan amoniaco, pero algunos sí que llevan. Entonces tienes que mirar siempre ahí abajo lo que te ponen los ingredientes. Y una valleta de limpias cristales y listo. Y además se limpia mucho más fácil que un cristal normal. Y nada más. Familia, ya lo habéis visto. Creo que lo hemos intentado explicar lo más preciso posible y tratar de ayudaros porque como dijimos al principio del vídeo sobre este tema hay mucha leyenda, mucho desconocimiento. Y de eso se trataba este vídeo, de ayudar a todos los que os vayáis a decidir, y más ahora que ya viene el calor, a tintar las lunas de vuestros coches. Así que si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir, campanita para manteneros informados e informadas y como siempre os decimos, cuidaros mucho. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!